Estamos en la zona del 22 Arroba, Distrito Tecnológico de Barcelona... ...donde se encuentra una de las instituciones más punteras... ...en formación de profesionales de la tecnología y la innovación. La UPC School, de la Universidad Politécnica de Cataluña... ...institución de referencia que ha confiado su comunicación... ...tanto fija como móvil, a Vodafone. Hemos venido a la ciudad condal para conocer de primera mano... ...cómo Vodafone ha colaborado en la mejora del sistema de comunicación... ...de la UPC School con sus alumnos. Y para explicárnoslo más detalladamente, contamos con Berta Raventós... ...comercial de Grandes Cuentas de Vodafone. Buenos días, Berta. Buenos días. Cuando la UPC School se pone en contacto con Vodafone, ¿cuál fue el desafío que os plantearon? La UPC School se encontraba en un momento de cambio de edificio. Para ello necesitaban dotar de comunicaciones el nuevo edificio... ...de una manera rápida y efectiva. ¿Y cuál fue la solución que aportó Vodafone para mejorar ese sistema? Les propusimos la solución oficina Vodafone. Con esta solución conseguimos una rápida puesta en marcha... ...un gran ahorro en infraestructuras, consecuentemente un gran ahorro en costes... ...y sobre todo aprovechándose de las ventajas que tienen las soluciones en la nube. ¿Qué opinan los responsables de la UPC School de este nuevo sistema? Estamos con Gerard Campanera e Ignacy del Río, responsables de sistemas y directores de servicios corporativos de la UPC School. Gracias por estar con nosotros. Gerard, la UPC se puso en contacto con Vodafone para resolver un problema de comunicación con el alumnado. ¿En qué consiste la solución propuesta por Vodafone? La solución de oficina Vodafone une a la tecnología fija y móvil. De esa manera agilizamos todo lo que es la instalación y el despliegue dentro de las plantas del edificio... ...sin tener en cuenta lo que es la infraestructura de cable. También, además de todo esto, lo que hemos hecho es construir una aplicación... ...que lo que hace es, encima de la capa de telefonía, cualquier persona que llama... ...lo identifica con nuestra base de datos o sistema de atención a clientes. Y de esta forma, cuando alguien llama, sabemos exactamente quién es y lo que ha hecho en nuestra institución. Ignacy, ¿qué ventajas ha aportado este sistema a la relación de la UPC School con sus alumnos y en su modelo de negocio? Bien, las ventajas, principalmente, yo las identificaría en tres temáticas. Una, la relacionada con todo lo que es ahorro de costes. Y eso, principalmente, lo vimos cuando hicimos el despliegue de comunicación con la llegada al nuevo edificio. Porque tuvimos un despliegue rápido y sin necesidad de infraestructura de cable. Y luego, también hay una mejora en todo lo relacionado con la eficiencia en los procesos... ...y además, todo lo relacionado con la relación con nuestros clientes. Esto, relacionado con lo que comentaba Gerard, esa integración con nuestro sistema de relación con el cliente... ...ha permitido dar, digamos, mejores respuestas y más rápido a las demandas de nuestros alumnos. Entonces, ¿recomendaríais el uso de este sistema a otras instituciones? Sin duda, ha sido un sistema que nos ha dado un resultado bueno. La implementación es rápida y los resultados se ven desde el momento cero. Este kiosco digital ha traído múltiples ventajas para los alumnos. Mediante el servicio Redbox de Vodafone se ha revolucionado la relación entre la UPC School y sus alumnos. Y, perdona, hola, ¿cómo te llamas? Manuel. Manuel, ¿eres alumno de la UPC School? Sí. ¿Y utilizas este sistema? Sí, casi todos los días. ¿Podrías contarnos un poco en qué consiste? Es muy fácil. Yo paso mi tarjeta de la UPC School, entonces el sistema sabe que estamos aquí. Entonces, si tienen algún aviso a enviarnos, como que hay una cancelación de clase o un cambio de planning, pues nos envían un SMS a nuestro teléfono móvil. ¿Ves? Mira, ¿cómo ahora? ¿Ves? Ahora me dicen, por ejemplo, que ya puedo recoger los apuntes en el despacho de programas. Pues muchas gracias por tu explicación, Manuel. De nada, adiós. Ya lo ven, una institución a la vanguardia en la comunicación con sus alumnos gracias a Vodafone. ¡Suscríbete al canal!